El Estado Bolívar es la entidad más grande de Venezuela con una superficie de 240.280 kilómetros cuadrados. De ese espacio, 111.846 kilómetros cuadrados, ubicados al sur del Orinoco, corresponden a la Zona de Desarrollo Estratégico Operacional Arco Minero, proyecto creado por el gobierno de Nicolás Maduro en el año 2016. En ese territorio están las riquezas minerales más grandes de Venezuela y del mundo. Se distribuyen en oro, coltán y diamante, lo que convirtió la zona en foco de corrupción y mafias, según el diputado Américo de Gracia, quien se sumó a la denuncia realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a la exportación ilegal de al menos 21 toneladas de oro a Turquía por parte del gobierno venezolano. En Minervén operan dos empresas de maletín que pertenecen a empresas turcas, que no tienen prácticamente ninguna referencia financiera o económica. Una es Zafiri Yelweri y la otra es Diamond Group. Recalcó que este tipo de operaciones constituyen un acto de contrabando. También enfatizó en que tales exportaciones no fueron autorizadas por la Asamblea Nacional. No tienen registro, no tienen estadística, no llevan cifras dentro del Banco Central de Venezuela. Por eso vemos a una Tibisay Lucena y a un conjunto de personajes paseando permanentemente por Estambul y dándose una gran vida. ¿Qué cosa hacen tanto en Turquía? Bueno, ahí está la respuesta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió recientemente que el gobierno madurista estaría sacando oro del país sin supervisión ni contabilidad para contrarrestar la caída en la producción petrolera. Degracia considera que este tipo de denuncias son positivas e incluso señaló a quienes podrían salir salpicados por tener responsabilidad. Los que han salido diciendo que hoy se produce más oro tal, uno es Arreaza, por ejemplo, que ha venido supuestamente informando de manera informal porque no dan cifras, no dan estadísticas. Desde Estados Unidos también advirtieron el impacto ambiental por no tratarse de minería convencional. Incluso imágenes satelitales de la NASA dan cuenta de 1.058 kilómetros cuadrados deforestados en el estado Bolívar por estas prácticas, lo que equivale a 141.000 canchas de fútbol. A esto también se suman mafias mineras donde incluso estarían participando miembros del Ejército de Liberación Nacional. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.